¡Suscríbete al canal! ¿Quién lo logra? Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. Mirá los compañeros cómo se esconden, ¿eh? Saben que le pega muy fuerte la pelota esta. ¡Suscríbete al canal! Así se va a parar el equipo dueño de casa. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Nilson Castrillón! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Atento a que se viene! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Saca bien la pelota desde el fondo este equipo! ¡Va a levantar la pelota! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Polocar el disparo! ¡Va el disparo! ¡Se luce el arquero frente a los suyos, claro! ¡Bien por el arquero! ¡Coincido con vos, Fernando! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Edwin Cardona. Valor interceptado. Han completado la jugada. ¡Esta puede ser buena! ¡Ahí está! ¡Levanta la bocha! ¡La bocha el primer poste! ¡El cintro que va a las manos del arquero! ¡Ahí están buscando el carril exterior! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Córner! ¡Gol! ¡Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario! ¡Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas! ¡Una gran definición para culminar con una gran jugada! ¡Gran movimiento del equipo, buen pase cruzado, y la definición espectacular también! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Juegan por el carril de afuera! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Juegan por el carril de afuera! ¡Vuelve y toca rápido! ¡Entra bien y se escapa la pelota! ¡Abrázaca de manos! ¡Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral! Y después de la entrada la pelota lateral Cuidado con esto y puede ser Gran pos y puede ser Esa pelota es buena, cuidado Se acerca el primer poste Ahí levanta el balón alejándolo del área Se ve en el tiro de esquina al área ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas Todo puede pasar No han perdonado a Mario y la jugada termina en gol Es así como se patea un tiro de esquina Señoras y señores Qué manera de cobrarlo desde la izquierda Y la pizarra por ahora uno a uno Tarwin Andrade Pegado la banda Pase bastante peligroso Atento en el segundo palo Un gran centro que termina desperdiciado Medina ¡Ojo que se puede venir la contra! Trabajo en conjunto Hizo posible que evitaran la contra Atacan por los costados ¡Ahí se viene el cintro! ¡Y ahora lo que se viene es un saque de arco! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Ahí se viene el cintro! ¡Medina! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! Esta pelota que se va bailando de un lado a otro En los pies de este equipo ¡Es como un vals! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Han recuperado en su propia área! Ramos Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Carga el cañón Ahí está para cruzarla Esto puede terminar el gol Despeja y aleja el peligro Hay un tiro de esquina Y subirán todos Para buscar el gol de la ventaja Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Muy buena entrada La pelota al costado Del lateral acaba la pelota en el contrario Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño ¡Ojo con este pase! Y ahora La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Atento Atento que ahí no más cae la pelota Este muchacho se desayó en un lince Va directo al arco ¡Gol! Golazo para ponerse arriba Cuidado que hay tiempo para mucho Es para caer hasta en la obviedad, Mario Este gol viene de donde tenía que llegar El más fuerte Y estaba claro Tanto, tanto al canto de la fuente Que al final se rompe Y era lógico Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Medina La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Rivas Cuidado que pueden terminar en gol Gran cintro Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro La puede cruzar Cerca Ahí está Para darle tranquilidad a su equipo La verdad que es lamentable Podían haber ampliado la diferencia Pero Eso no fue bueno ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado con esto Y puede ser Y después de la entrada La pelota lateral Habrá un hombre de refresco Para este equipo Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Ahí lo dejó sentado al rival El pase al palo lejano Gran pase puede ser Se viene la empata Grandiosa esta jugada La vamos a ver después del partido Otra vez Importantísimo Buena pelota por fuera Por ahí está bueno Para meter el cintro Buen rechazo Qué buen anticipo Hay peligro en el pase Ojo Esto puede terminar en gol Se viene el disparo Nuevamente el arquero Estado excepcional Vaya zapatazo Que le ha metido Mario Ha sido un disparo Larguísimo Que termina en enorme atajada Y lo vemos de nuevo Un cambio que seguramente Está diseñado Para aguantar el resultado Tiro de esquina Justo al corazón del área Prepara el cañonazo Llega bien para tapar El córner lo juega en el corto Muy cerca Claro y eso pasa cuando se juega Al límite Fuera de juego Se realiza este cambio Uno para intentar contagiar con su energía Al resto de jugadores en la cancha Y así mantener el resultado Se quita el balón de encima Liberándose de presión Enamorando con su fútbol No falla un pase Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Lateral Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas antes de los 15 minutos Ojo que pueden hacer mucho en 5 minutos Todavía lo pueden empatar Cuidado que pueden terminar en gol Se viene acercando Y acá defina el partido Y está No se lo acaban de perder Queda poco tiempo Fernando Pero esto sigue abierto Ramos Ahí va Habilitado para definir Ojo con esto Gran asistencia Acá los nervios No han traicionado a Mario Falla Algo que estaba muy cerca De ese gol Esto es más que un fiasco Esto es una vergüenza Porque realmente no se puede fallar eso Ojo que el árbitro Está sumando 3 minutos al partido Por eso lo tienen Este defensa ahí atrás Bárbaro para cortar Ahí está Se terminó Se ha terminado el partido Cerrado el resultado Mario Han sufrido Para quedarse con esta victoria Seguro el margen Que pensaban Era superior Al que han terminado Consiguiendo Sí, a veces se equivoca Uno al pensar Que los partidos son fáciles Pero bueno Después de terminado El partido Han ganado Perfecto Pero sufriendo Los partidos son fáciles Los partidos son las que sepan Los partidos son las que sepan En la siguiente Los partidos son las que sepan